¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal! ¡Por fin! Es que, bueno, ya os lo he comentado en varias ocasiones, es que me está costando muchísimo volver a la rutina de grabar vlog, editar, subir y demás con Julia, que a pesar de que está en la guarde, pues añaden las cosas de la casa, el máster que ya ha empezado y demás. Pero de verdad lo sigo intentando, ahora voy a volver a intentar grabar vlog, que subía uno puntualmente hace poquito y desde entonces no he vuelto a grabar. Así que por favor, por favor, un poco de paciencia y nada, que intentaré en la medida de lo posible adaptarme y seguir grabando porque es algo que me encanta y no quiero dejar de hacer. Así que por favor, necesito vuestra ayuda y que, pues eso, que me comprendáis en la medida de lo posible. Y bueno, volviendo al tema de este vídeo, es un vídeo que tenía apuntado en mi lista de vídeos que quiero grabar y es contaros un poco las manías que tengo en mi vida cotidiana. Es un vídeo que se lo vi hace mucho tiempo a SBAT y me pareció muy divertido porque es una manera de conocernos un poco más y de que me conozcáis un poco más pues las cosas, los entresijos de mi cabeza. Y bueno, también pues en los comentarios podéis vosotras y vosotros comentarme cuáles son vuestras manías, si coincidimos en alguna y bueno, pues seguir charlando por los comentarios. Como veis en el título, hoy os quiero hablar, pues eso, de las manías que tengo en mi vida cotidiana y es que me he dado cuenta desde que vivo en pareja que tengo algunas cositas un poco maniáticas que necesito hacer para seguir viviendo o que en algunos casos hago inconscientemente y que me he dado cuenta en alguna ocasión de decir, oye, mira qué curioso, ¿no? que haces esto de manera pues casi inconsciente, ¿no? Y bueno, pues he ido a lo largo de los días y las semanas apuntando en una listita qué manías tengo y qué siempre hago y qué no puedo dejar de hacer. Tengo aquí en mi lista, en el móvil, pues eso, como unas 10 o 11 manías y la primera es que siempre tenemos una cajita en la despensa metálica donde siempre echamos los piquitos de pan Bueno, pues yo normalmente no suelo comer picos de pan a no ser que pues hagamos un picoteo, por ejemplo, antes de o mientras hacemos la cena o el almuerzo, ¿no? los fines de semana. Bueno, pues me he dado cuenta de que siempre tiendo a coger los picos que están rotos No lo sé por qué, pero es como siempre echo un vistazo ahí a la cajita y digo, a ver, ¿cuál es el que está roto? Este. Y, no sé, siempre cojo el pico roto. Y algo parecido me pasa también con la bebida que me pongo cuando voy a comer, almorzar o cenar Y es que el vaso que utilizo sea muy grande o muy pequeño, da igual, nunca lo lleno, siempre lo dejo como medio vacío en vez de medio lleno Prefiero rellenar el vaso, o sea, dejar el vaso medio vacío y rellenármelo varias veces a llenármelo hasta arriba No sé, es una manía que tengo y es como que no puedo ver el vaso totalmente lleno No sé por qué, pero no me gusta tener el vaso lleno de líquido, o sea, yo me voy echando como de poquito a poquito Y cuando me bebo ese poquito, pues me vuelvo a echar más y quiero más, no sé, ¿os pasa? Es que esto es algo que creo que es de genética, porque mi madre también lo hace Ella nunca se... no le gusta que le llene el vaso hasta arriba, siempre es como a la mitad, una cosa así Entonces, no sé, ¿os pasa a vosotras? ¿o vosotros? Bueno, 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 tender la ropa Por casualidades de la vida y no es por mi manía, tengo dos tendederos en casa Y es que abajo en el sótano es donde tendemos, ¿no? Y por espacio, pues tengo la posibilidad de tener dos tendederos Y ahora más con Julia, pues es ideal, ¿no? Porque vas poniendo ahí lavadoras y como que siempre estás tendiendo Entonces, pues tengo una manía y es que casi sin darme cuenta Voy tendiendo en un tendedero la ropa de Paco y en otro tendedero mi ropa Pero es que dentro de cada tendedero siempre voy tendiendo En un lado los calcetines, en otro la ropa interior En el medio las camisas, pantalones y camisetas Y es como... ¿Por qué eres tan cuadriculada, Nuria? Pero es que no lo puedo evitar porque a la hora de recoger la ropa Pues ya voy y voy doblando los calcetines Voy doblando las camisetas, las camisas y los pantalones Y la ropa interior Entonces es como que está todo perfectamente organizado para ir cogiendo y doblando Y no tener ahí que buscar entre las... Pues eso, entre los montones de ropa Y si no lo hago así me pongo nerviosa Un poco nerviosa Tanto que prefiero tender yo a que lo haga marido Porque marido lo hace pues según va cogiendo una ropa Pues la tiende Un calcetín y lo tiende Al lado de la cara Y no, no puedo, no puedo Yo no puedo Cuando voy a ir a recoger la ropa y veo todo aquello No Yo creo que en esta manía coincidimos la mayoría Y es cuando me hago el café Cuando me hago el café tengo que echar una cucharada rasa de café Y una cucharada y media de azúcar Y si no es así el café ya no me sabe bueno Pero yo creo que es pues eso Que sabes cuáles son las medidas y las cantidades Para que tu café salga perfecto a tu gusto Y entonces pues, perdón que ha sonado el móvil Y entonces pues esa es la medida en la que a ti te gusta el café Y supongo que a todos nos pasa un poco lo mismo Pero yo es que tiene que ser en esas cantidades Si no Y siguiendo con el tema cafeses y cosas calientes El tema colacao O sea, yo tengo que hacerme el colacao de una forma específica Y es Primero echo como un dedo de leche Cuando, porque yo Aclaremos una cosa primero, ¿vale? El colacao Me da asco tomarlo caliente O sea No me gusta No me gusta nada caliente Entonces yo Sea invierno o sea verano Si tomo colacao es frío ¿Vale? Empecemos por ahí Entonces para yo prepararme un colacao El procedimiento Es el siguiente Un dedo de leche Y las dos cucharadas Que le he hecho Bastante colmadas De colacao Y entonces ahí muevo Y hago como una especie de crema de colacao Y cuando ya está todo homogéneo Entonces voy rellenando Con leche el vaso Poco a poco Mientras voy moviendo el colacao Y si no es así O sea Si lo hago al revés Que lleno el vaso De leche Y luego le echo el colacao Conflicto mental Porque no me gustan Los tropezoncillos De colacao Que no se han disuelto Eso no me mola Nada Entonces siempre tengo que hacerlo De la manera que os he comentado Al principio Luces nocturnas Esto con el paso de los años Se ha ido relajando un poco Pero cuando era jovencita O sea Yo no podía Resistir O sea No podía dormir Si había un mínimo De luz Que entrara por cualquier parte De la habitación Ya fuera Por la persiana Tenía que estar la persiana Echada totalmente Hasta arriba Que no entrara Ni una rendijita de luz La puerta cerrada Y a veces Me molestaba Si había alguna luz Cercana Encendida Y entraba Luz por debajo de la puerta Eso era muy molesto Para mí Y por supuesto Cualquier dispositivo Que tiene esa luz Roja Maldita Que te está indicando Que está encendido Y está allí En la oscuridad De la noche Iluminando En rojo O en azul La habitación A mí eso Me peta la cabeza Y me quita El sueño No puedo O sea No puedo Tengo en mi habitación El cacharrito De los mosquitos Pues tiene un interruptor Que al encenderlos Tiene un botón rojo Y ese botón Ilumina Cada noche En verano La habitación Y a mí eso Me peta la cabeza O sea Tengo que Taparme la cabeza Los ojos Lo paso fatal Y luego tengo Otro dispositivo Que es El Humidificador De ambientes Que tiene un botón Así Que tiene Diferentes posiciones Es decir Si está apagado Está en rojo Si está encendido Pero de forma Que trabaje Levemente Está en azul Si está A potencia máxima Está en verde Y el botón Es así Que es como si Encendiera Las luces De un campo De fútbol Y entonces Es como Me peta la cabeza Porque yo Con estas luces De feria No puedo Dormir Entonces tengo Que ir Echándole cositas Encima De esa luz Para atenuarla Y para Controlarla Porque es que Si no me tiro Toda la noche Viendo luces De colores Por la habitación Y a mí eso es que No lo puedo Soportar No lo puedo Soportar Supongo que esto Es algo que También le pasará A mucha gente Y espero Sentirme Comprendida Esta es otra manía Que creo que Tienen mucha gente Mucha gente Mucha gente Y es La pasta de diente FM Cantero Siempre que coge La pasta de diente La aprieta Por cualquier parte Y a mí La cabeza Me peta también Y es que yo Voy de abajo Para arriba Y siempre ando así Nunca se lo digo Porque me va a decir Chiquita Todas tus manías Y tú Os podéis ir A vivir A otro sitio Entonces yo Eso me lo voy Tragando Y entonces Siempre que yo Cojo La pasta de diente Pues la recoloco Toda Y de abajo Arriba Y voy Teniendo todo el producto Arriba Y todo lo que está vacío Está plano ¿Me entendéis? Entonces Eso tiene que ser Así Eso tiene que ser así Si no Pues ya voy yo Y lo voy Arreglando Volvemos al desayuno El tema Untar la tostada ¿Vale? Soy un poquito Maniática Como estáis viendo Y yo Cuando por ejemplo Unto mantequilla O unto queso Filadelfia Esa crema Tiene que estar Untada Por Todo La superficie Y cuando digo Toda Es todo En mayúscula Toda la superficie De la tostada Yo cuando veo Os pongo de ejemplo Porque es con La persona Con la que vivo Y él Se unta la mantequilla Así como El que está Bueno O sea Y pa 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 Y le quedan huecos En la tostada Sin untar Y es como Cuando des un bocado A esa superficie Sin O sea Se te va a hacer Bola ahí En la No O sea Yo unto Todo el producto En toda La superficie Homogéneamente Como Cual Palustre Por la tostada Y así entonces Es como yo disfruto De mi desayuno Y continuando Con el desayuno Cuando caliento Mi taza de leche Y tomo el café Antes de echarle el café Tengo que asegurarme Muy bien Muy bien De que no queda La capita De nata De la leche Porque me da un asco Que me muero Entonces Cada mañana Cada día Con cada taza De leche caliente Tengo que comprobar Que no haya O retirar La nata de la leche Entonces Lo que hago es Pues la caliento Y cuando la saco Del microondas Soplo sobre La superficie De la leche Y entonces Cuando hay nata La natita Coge como una forma Medianamente Sólida Que se hace Ver Cuando yo Le proyecto Un sorbo De aire Y entonces Ya con mis yemas De los dedos La cojo Y la retiro Y ya Rápidamente Echo el café Y el azúquitar Y ya no se vuelve A crear Esa capa De nata Porque me da Un asco Que me muero Pero si yo Si yo doy Un sorbo Del café Y Me lo encuentro Me da un asco Que me muero Tengo un lado Favorito De la cama Y Pero Me estoy dando cuenta De que soy muy maniática Y algo aquí Está pasando Gravemente Es que Tengo un lado Favorito De la cama O sea Según entras En la habitación Según entras Está el cabecero Al fondo Bueno pues Mi lado Favorito De la cama Y donde Debo dormir Porque si me toca El otro lado No puedo conciliar El sueño Y esto es verídico Es el derecho Vale Yo soy del lado Derecho De la cama Entonces Ese es mi lado Porque yo duermo De una forma Que Mi piernecita Se Dobla De una manera Que si estoy Del lado contrario No puedo Porque choco Con FM Cantero Y entonces Yo no consigo Coger Mi forma Óptima De sueño Y no concilio El sueño Vale Pero Que pasa Cuando FM Cantero Se levanta De la cama Pues que Inevitablemente Señoras Mi lado Favorito Se vuelve El contrario No sé por qué Si FM Cantero Está en la cama Mi lado Favorito Es el derecho Pero si FM Cantero Se va Y la cama Se queda entera Para mí Aparezco siempre En su lado De la cama Que es el izquierdo Entonces es como ¿Qué está pasando? Porque si puedes dormir En mi lado Cuando yo no estoy Y Cuando estoy Tiene que ser El derecho No lo sé Es así Pero No lo sé Es la manía De mi cabeza Que está ahí Y continuando Con la cama Tengo que deciros Que mi lado Derecho Pues es el favorito Cuando FM Cantero Está en la cama Pero es que Aparte Tengo una postura Que inevitablemente Cojo Sin darme cuenta Y es que Siempre 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 Saco los pies De la cama O sea Me voy Escurriendo Hacia abajo Del cabecero A la almohada Siempre hay un hueco Como una cosa Así Vacío Y mis pies Siempre Fuera de la cama No sé por qué Lo hago Pero si no es así Pues tampoco Estoy Comodita Del todo En la cama Y para terminar Una manía Que sí Que sé Que es común En mucha gente Es La manía Obsesiva De estar Lavándome Las manitas Y os tengo Que decir Que en cada Cuarto de baño Hay jabón Hay gel de manos Y La cocina Tengo Aparte Del Fairey Que es muy limpiador Y deja las manos Muy limpias Pero Fairey Marca Fairey Tengo Alcohó Para desinfectar Me encanta Esa sensación De alcohol En las manos Por favor Estas son Mis manías Espero Espero Tener Personitas En común Y no sentirme Locuela Y Por favor Si tenéis Manías parecidas O todo lo contrario Me encantaría Que lo dejarais En los comentarios Y Si pensáis Que De aquí Ando fatal Por favor También Comentádmelo Y Intentemos Poner Remedio A esta Fatalidad Mental Que tengo En la cabeza Espero Que os haya gustado El vídeo Y Nada Que sigamos Charlando En los comentarios Recordaros Que en la cajita De información Tenéis Todos los enlaces A mis redes sociales Y que especialmente Ahora Comienza una nueva etapa En mi instagram Porque estoy aprendiendo Muchas cositas De fotografía Que pienso reflejar En mi perfil De instagram Así que si queréis Ser testigos De lo que va a ocurrir A partir de ahora En mi instagram Os recomiendo Que me sigáis Bichito With love Y nada más Que nos vemos Muy 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 pronto Y espero que sea muy pronto De verdad En un próximo vídeo Chao Chao